Raffinia, Sargi, Roberto y Munir El Messi al minuto 65 1 a 0 41 Y este gol puede valer un campeonato José Hernández No se podía entrar Entonces había que construir una pared Para hacerlo Pedro con Messi, suela de Messi De definición me parece entre las piernas Del jugador que barre Que creo que era Diego Godín Abajo, junto al palo de Oblak El larguísimo Oblak Que a esta pelota sí que no puede llegar Lo dicho Puede ser el gol del campeonato Besito